Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Crisis total en el Paris Saint-Germain. La derrota el sábado contra el Mónaco por 3 goles a 1 no ha hecho más que confirmar que el proyecto del club de la capital francesa está condenado a otro fracaso. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva catarí muy importante y muy cercana al Paris Saint-Germain acaba de informar que Nasser Al-Khalaifi confirmó recientemente al emir de Qatar y dueño del PSG que Messi no acepta la propuesta de renovación de su club y que el GOAT argentino ya ha iniciado las conversaciones con el club de su vida, el Barcelona. La misma fuente asegura que Messi va a cumplir así la promesa que hizo a sus hijos de volver a su casa nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.